Por eso vamos a iniciar acciones donde sabemos ya incluso que hay autoridades federales investigando a los alcaldes para sumar en lo que tenga que ser el Congreso del Estado y buscar por qué no legislar y que todos los policías y herramientas de trabajo, armamento y personal se pongan a disposición de la ciudadanía, no de una sola persona.